Muy buenas a todos, aquí proseguimos con el Let's Play de Super Mario Sunshine Y proseguimos en la mierda del tubito este A ver si tras el episodio anterior esté un poquito más calmado O nos saca otra vez la vena en el cuello El resincante de los pies forestanos No, al menos por debajo, por arriba Sin limpiarlo... Gracias, ¿sabes? Suba y tres ¡No! ¿Y por qué es por tiempo? No se van a morir Por abajo no habrá, ¿no? No habrá que estar arriba Después se te ponen tiempo para que haya hoyos de pintura No habrá que estar arriba No habrá que estar arriba No hay dos No hay dos No hay dos ¿Un tía? ¿Tu puercas fue un macho? No, antes de él, era un tío Vale Vale Bueno ¡Macho! Lo que el de él se podría perder No hay dos Es que ese no voy a hacer Ahí hay otro Si ¿Dónde quedó? Y hay un freno que está pegando Si Ahí hay otro Lo ha hecho, no es cierto Como cirillo Uno solo Sí, falta Uno Vale Boxeada es difícil Hijo puta Ah, me la hice Me la hice, ¿no? Menos mal Pues parece que no ha sido tan difícil O supongo que tendré que hablar con el alcalde otra vez Voy, que puedo ir directamente Para que te diga Gracias, 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 gracias Yo cruzai todo el puente Para caerme ahora por el puente Se va despacito y ya está ¿Qué coño? ¡Qué coño! ¡Ah! ¡Qué coño! ¡Oh! ¡Oh! ¿No? ¡Ah! ¿Pero bambú no respondo o no? ¡Es fácil! Tío, un solete bastante guay. Creo que me falta... Y una bomba. Algo así. ¡Qué cruz! ¡Qué cruz! ¡Tienes que ir ahí! ¡Que no! ¡Para que se desbloquea algo! ¡Me da la gana, DJ! ¿No se va a desbloquear la escalofina hasta que no vaya allí? ¡No! ¡Aldea foresta! ¡El mar oscuro! Si no se mete por debajo es fácil. ¡Es da huerte y lavarlo! Creo que le da huerte. No es fácil. ¡La huerte y lavarlo! ¡Oh, mire! ¡Tiene un tipo raro! ¡Oh, esto es el agamito para que le siga! ¡Que bien! ¡Que más fácil! ¡Vamos a poder caminar! ¡Guih bearle horno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Genial, nunca me da huelta! ¡No me vayas como dada huelta! Ya va. ¡Ahí! Una vez me vio, puta, que cabrón. Una vez me le malo. A ver. Ya está. Es super saci, ¿no? Es que es como un abierto. Sí, no sé. No sé si compensado estos dos soles. Un taco, un taco. Con el aparato. Ya creo, creo que hasta me gusta el nivel y todo ya. No, 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 le gusta el nivel, le gusta el nivel, me cago. Vamos a ver el último. ¡Vamos, mira! Ya se ha dado a bloquear hasta el final. ¿Tú me metes en la tubería, ya he tomado por culo? O sea, ya el último. Sí, Uy tiene que hacer eso. ¿Dónde sigue? ¡Se ha inundado! ¿Verdad? ¡No! No te dejan. Bueno, no sé si no te dejan. No, no te dejan. Entonces le ha ganado por último nivel. Lo siento, no lo he enseñado, señores. Es que me ha quedado feo de cómo pasa después del bounce, ¿no? Un poquillo. Paso y lo siento. ¿No? No sé, ya veremos. Paso. No está. Los propulsores no están. No tiene un golpe de nivel. Por eso digo que no está. Es que ha limpio la ciudad, ¿no? Poco. Poco. ¿Lo ves? Es que mejor están flotando. O alguna mierda, por ahí. Por ahí. Pero aquí nadie se ha muerto. Creo que me han salido ya los niveles. Eh, creo que sí. Te obligan por fuerza. Ahí está. Ahí está. No. Poco lo que se la hacen. Sí. He llegado. No, ahora... No, supongo que está cerca ese va. Muchas gracias. Está en la aguilla. Y ahora es un nivel de lava, creo. ¿No? ¿Lo ves? Es súper raro porque está inundado. pero aun asi hay fuego por todos lados y por todas partes me han empalado lo se tengo que usar el pulso a tope la bicicleta la bicicleta si le he echado agua no toba tienes que gastarte ahi todo el depósito no mira, no hay nada si lo veo chunga tengo que tener que ponerla por ahi si lo veo chunga lo siento en el alma si si mi primera vida es muy viable si, te regalan para que no tengas que dar toda la vuelta oh, menos mas se ha apagado no lo se aunque yo si si no 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 voy a probar demasiado no se como me la hago esto? me había habido cosas como recargo yo la hago? hay una fuente uy no 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 pegue aqui en medio como son? oh dios mio vamos a ver no 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 si si no si no no si no si no si no si no si no si no me engordo vida no si no si no si no no es que no puede tocar con nada y gira al revés si que si que gira al revés pero es que iba recto coño iba recto iba recto iba un poquito de aleado y aquí va un poquito de aleado y se va a tomar por kur no 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 venga 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 para que vaya a repetir que justamente en el centro del centro yo lo arrastro en las barcas una mierda es una mierda es que las barcas están por culo interesante la barca se debía derretirá del tirón va subiendo una vida cada vez que te mueven la barca es que hay miedo después, después tiene que hacer un... es súper raro dale a para la izquierda a la izquierda digo, pinche a la izquierda no, pinche a la izquierda no, pinche a la izquierda si va hay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dale un poquito para la derecha Vamos a suponer que si toca el agua es bueno Digo el cuadrito del agua es malo Eso es un malo que un cáncer Para que toque el agua Un poco tampoco es el mal No, es que no ha gastado agua ¡Oh mira! ¡Qué mierda! Un propulsor ¡Qué mierda! Eh... Eh... ¿A la Barbade? ¡Guay! ¡Hola! Bueno, con que te acerque a La plataforma de tierra Se coge el propulsor Y planea un poquito Sí La moda en azules ¡Ja, je! ¡He, hey! ¡Él! ¡No la va a escogir sin su madre! ¡¡¡¡ tam vs de acto ahí! Jaaaajam! ¡¡¡ Ya, ya, ya! ¡Las moda en azules! Vale La vida va a dar por culo. Perdón. ¿No está más claro que el agua que escupe esto? Vale. Estaba un menos medio. Estaba un menos medio. No, 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 no. Mario, ¿cómo se puede destruir mi vacancia de familia? Salta a tope y cuando salga... Que si, que si, que si. Y ahora me veo un gato bomba. No vale. Ahí, ahí lo le de más alto. Ahora. Ahora Halt, corre! Aaaaaaaaaah! Aftro la lava! Supongo que no! No, porque te ha salido la animación esta. Cuidado de hecho. Bueno, pues si. Joder, macho! Joder! ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Cuántas cosas! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Mejor! ¡Ya! ¡Pero es que ya he pillado mal el camino! ¡Sí! ¡Corre! ¡Menos más! ¡No voy a fumar agua esta asquerosa! ¡Ah! ¡Es que no es fácil! ¡No ve! ¡Es que es una puta mierda! ¡Asco de juego! ¡Qué asco! ¡Jejeje! ¡Esto tiene que haber el asco! ¡Uy! ¡Le ha rozado el bigote! ¡A ver qué nada! Yo no he podido quitar sujetador o algo para рассказar la forma, ¿eh? ¡Gej! Por eso es decir elibtom pronounsil es un salón de albinos azul pero lo va a coter Pet условiu sigue aquí todo por encima del alcohol Yo lo vuelvo a decir, lo va a coger Peter. ¡No! ¡Nombre, macho! Que pasara no me conviene. ¡Ya! ¡Noooo! ¡Está resbalado! ¡Pero de nivel! Tiene que dar vuelta, 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 vuelta por un lado, vuelta para otro porque me da la gana. Básicamente. Guardamos a la bañera y nos he guardado a la bañera. ¡No, vamos a ver! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí! ¡Ouuu! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Claro que no te caigas ni que te pales. No, no te pales. ¿Para que? ¿Para que? ¿Qué? ¿Para que? ¿Para que? ¿Para que? ¿Para que? Hay que engañarlo. Eh, te ocupo de otra forma. Sí. La única forma que habría de recuperar es el mismo. ¡Joder! 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 Me entra miedo cada vez que te veo tan alfilillo. ¡Joder! 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 Me da gran puta para dejar dentro de un cáncer de huevos! ¡Joder! ¡Cuánta muestra! ¡Mira! ¡La cabrona! ¿Qué es lo que hacen en el Mabro? ¿Ya estáis sacada? ¡Heee! ¿Ya? ...¿Ahora?! ¡No quiero más! ¿Por qué ser? ...Pero hay otros... otros otros más, me parece. ¡Se muere! ¡Get over! Mario? ¿Mario? ¿Los, oces? No. Mario, ¿luye? Olé! ¿Han cogido el bouse? Junior, tengo algo difícil de decirte sobre la princesa. Yo sé que realmente no es mi mamá. Algún día, cuando soy más grande... No quiero luchar a ese mario de nuevo. Es verdad, chico. Te daré un poco, hijo. El Reino Kupulite es como más fuerte como siempre. Pero por ahora, vamos a tomar un poco. No, 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 no... ¡En serio! para hombre la vacacion comienza ahora oh y guata que muerto que asco que asco de juego dios mio aunque parezca extraño pese a todo recomiendo jugarlo yo creo que asco pero los niveles que ve que chungos pasan y ya te toman por culo oh se han matado oh mira han pescado feria ahi de los barcos mira lo he lio de la gran puta si se sigue la novia de verdad mira parece que lleva todo verde el agua si como de wolf como de cabeza ahi oh que guay mmm si sobando el marif ingles text tralasio ingles text tralasio palma sánchez de moya palmito pero en juego mejor persona es difícil de ver mejor persona eh los baños termales supongo oh ya se acaban los créditos estos créditos si que molen que son rapiditos pero que rápido no? esto es lo suyo esto es lo bueno no te acostumbrados a créditos tan rápido podras algo al final digo yo ve como venia algo oh en fin eh jajaja que seas guardar hola espero que haya gustado y nos vemos en el siguiente juego que este juego ya ha acabado hasta siempre adiós